Feliz de que nos acompañen para que nos hablen acerca de este gran cambio, que significa la gala de premiación de la Copa Movistar. Primero darle una gran representatividad a la votación, son cerca de 150 votantes de los distintos estamentos del fútbol. Y por otro lado, el gran objetivo es sumar en términos de estimular la competitividad en el fútbol peruano. Esta tarde de que finalmente estos premios se conviertan en un objeto de deseo, que se conviertan en un gran incentivo para que todos los actores del fútbol lo quieran ganar. Uno de los grandes retos que teníamos es cómo podíamos plantear este cambio lo más cerca posible al fin del torneo, para que no pierda vigencia. Muchas veces lo que pasaba es que las premiaciones eran más cercanas hacia el mes de enero, cuando quizás muchos jugadores ya pertenecían a otros equipos, cuando ya, digamos, el calor del final del torneo ya se había perdido, ya se estaba más pensando en pretemporadas y en participación en torneos internacionales. ¿Cómo va a estar dividido? Porque hay muchos aspectos en el proceso de evaluación que se han variado. Cuéntanos, por favor, acerca del panel de votantes también. El universo de votantes ha cambiado. Ahora tenemos a los capitanes, los capitanes de los 16 equipos, los comandos técnicos de los 16 equipos. Tenemos periodistas, los periodistas de toda la prensa, hablada y escrita radial. Y tenemos un grupo, digamos, notable, que hay gente muy especializada en el fútbol, donde se incluye más a la junta directiva de la asociación. Así no era antes, antes era un grupo muy reducido. Ahora, como decía, se ha querido abrir esto. Y yo creo que vamos a tener una votación muy justa y equitativa con todos. La categoría del gol del año es la categoría en la que, digamos, no lo elige directamente ese panel de votantes, sino lo hace el público. Y ha habido una preselección de cinco goles, cinco goles que han sido previamente definidos por un panel de periodistas. Y en este momento están corriendo a las votaciones en la página web de la Copa Movistar, que es www.copamovistar.com.p. Están, si no me equivoco, justamente dos goles de Carlos Lobatón en aquel partido de Chiclay, uno olímpico y uno, digamos, de más de 60 metros. El gol de Bogado, Sporting Cristal. El gol de Israel Zúñiga. Y, si no me equivoco, el gol de Oscar Vilches, de la URI. Son los cinco goles que han finalizado como los mejores goles del año. Y la gente está votando muy, muy activamente. Hay más de, digamos, más de 10 mil votos ya emitidos. Y se puede seguir votando sin ningún problema, si no me equivoco, hasta el día 19. Hasta el día 19 de diciembre se pueden hacer las votaciones en la página de copamovistar.com.p. La votación tiene que ver con elegir al mejor jugador en cada puesto, tiene que ver con elegir al mejor jugador del año, tiene que ver con elegir al mejor árbitro, etcétera, etcétera. Entonces, en ese formulario electrónico, además, están las estadísticas de cada uno de los jugadores preseleccionados. Para poder ser elegido como el mejor en tu puesto, tienes que haber por lo menos jugado el 30% de los partidos entre la apertura y el clausura, para darle, digamos, un carácter muy serio al nominado, en este caso. Bueno.